El choque entre un camión y un tráiler en la autopista que conecta Cuitseo con Pátzcuaro dejó como saldo a 20 personas lesionadas la madrugada de este jueves. En el percance intervino un autobús de pasajeros que se encontraba en ruta y se suscitó en los linderos del municipio de Copándaro de acuerdo a contactos policiales. Los 20 civiles lesionados fueron llevados a distintos nosocomios para su pronta atención, en tanto que la zona fue resguardada por los efectivos de la policía de Copándaro. Al momento no se ha revelado detalles sobre la línea de autobús que estuvo implicado ni el chofer del tráiler. Con imágenes de Julio César Aguirre e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.